Desde Soco de Mañana en Mejipa, desde Linaria en Nuevo León, hasta Guatemala, échale al rancherito, Galile 58, puros sucesores. A mí me siento a cantar, un corrido verdadero. Un nativo de Guatemala, querido en el mundo entero. Su profesión es cantante, por cierto lo hace muy bien. Rancherito, eres un hombre, si lo quieres conocer. El de la gracia salió, por ponerle gente muy buena. El señor Oswald Gramajo, y también Rudita Mariel. Estos buenos productores, siempre creen, quiero ver. Llegarito, es un hombre, si lo quieres conocer. Como atemar a tierra hermosa, tú que lo has visto nacer. Tú sabes que rancherito tiene un potente poder. Por todo México entero y la unión americana. El rancherito se le conoce, tu nombre se llega de fama. Sus sesores de Linares ya terminó de cantar. También recibe un saludo de Jesús y el compañero. Nos vamos hasta Guatemala, de Soto, Manana, Miquipa. Saludos.